Bien, tenemos un vector aceleración con componentes horizontal igual 4 y vertical igual 3, ambos positivos. El vector se llama A. Vamos a ubicar el vector en forma gráfica y la ubicación gráfica de este vector aceleración de nombre vector A es una flecha cuya componente horizontal mide 4 y cuya componente vertical mide 3. La flecha va desde el origen 0,0 hasta la coordenada horizontal 4 y coordenada vertical 3. Bien, y ahora tenemos otro vector aceleración. En este caso se llama vector C. Su componente horizontal es 1 y su componente vertical es 3. Tenemos que hacer la aclaración de que únicamente podemos sumar dos vectores aceleración o dos vectores velocidad o dos vectores que sean del mismo tipo. No podemos sumar una aceleración con una velocidad o un vector fuerza con un vector aceleración. No lo podemos hacer. Entonces procederemos a dibujar el vector que tiene estas componentes y vemos efectivamente que la representación gráfica de este vector tiene una componente horizontal que va desde el origen hasta la coordenada 1 y una componente vertical que va desde el origen hasta la coordenada 3. La flecha que representa el vector termina en la coordenada 1,3. Aquí tenemos la representación del vector C que vamos a sumar al vector A. Bien, y ahora vamos a llenar un pequeño formulario donde vamos a obtener las sumas de las componentes. Vector A, vector C, sus componentes horizontales, su suma será 5. Y las componentes verticales, la suma de ambos vectores será 6. Estos datos los debemos tener para después aplicar una fórmula con la que vamos a obtener el resultado numérico. La fórmula de la resultante, es decir, la magnitud del vector suma, será igual a la raíz cuadrada de la suma horizontal al cuadrado más la suma vertical al cuadrado. Vamos a ver cómo funciona esta fórmula. Podemos hacer la operación en la calculadora de Windows. Ponemos 5 por 5 más 6 por 6. Ese resultado adentro de la raíz va a ser 61, pero la raíz cuadrada nos va a dar 7.81. Esa es la resultante, la magnitud del vector que resulta de sumar A y C. Ya hemos calculado la resultante. Ahora vamos a calcular el ángulo también con su respectiva fórmula. El ángulo será igual a la tangente inversa de la suma vertical dividido la suma horizontal. Vamos a la calculadora de Windows. Recordemos que la suma vertical de nuestros dos vectores es 6. Y esto va a estar dividido entre la suma vertical de nuestros dos vectores que va a ser 5. Y ese resultado nos da 1.2. A este resultado le vamos a sacar la función inversa de la tangente. Entonces presionamos la tecla inversa y luego tangente. Y nos da como valor 50.19 grados. Bien, y como estamos trabajando, quédate en casa. Esto basta y sobra por este momento, pero vamos a anticipar algunas cosas para la próxima semana. Acá tenemos que la dificultad va a ser aparear o emparejar los vectores correctos. Dos aceleraciones, una aceleración sumada con otra aceleración, o una velocidad con otra velocidad, o una fuerza sumada con una fuerza y así sucesivamente. Resultado resultante es la suma de los dos vectores y el ángulo aplicando las fórmulas correspondientes. Gracias. Gracias. Gracias.